Nos vamos a Roma Buen día chicos Son las 5 y media Se podría decir que le pegamos de derecho casi Dos horitas Puedes un poquito más pero nada Estamos por subir al avión No me dieron agua para mate Ni pagando, nada Hijos de puta Salimos Se me cobraron la valija Hay que hacer todo rápido Por el bus No podemos perder el bus No, hay que correr Estamos, ahora sí Completas, salimos Gracias, gracias ¿Y qué tal? Muy bien Estamos chachas Estamos esperando Que nos den la habitación Así que vinimos a un top por un euro Quiero todo Quiero todo Estas bolsitas son re lindas Llevo un aracarí Qué compulsivo Qué dolores Miren qué pintan Medio que ir a cenar Como que no sintonuto Acá es ¿Dónde lo pongo? No sé si lo volamos Ahí la mesa Es chica de acá ¿No? Nosotras Hashtag room tour de Roma Por fin entramos Puertecita Tuqui Entrás acá Acá hay un pasillito Y esta es la habitación Re grande Súper cómoda Hay aire Ahí hay una heladerita Miren Nada, básicona Pero divino Acá hay una heladerita Nos viene genial Porque nos compramos Unas botellotas grandes de agua Tuqui Tele Acá Esto da A un patecito interno Chicos, a unos de la tarde Comimos esa pincita Como vieron Nos vamos a pasar a otra cama Porque anoche Chicos, no domimos No, no, muertas Muertas Yo no había no domí nada 7.02 Ay, qué lindo Lo, mirá Está bien, ¿no? No sé si se anota Pero el oscuro estamos re diosas Diosas Nos dormimos una siestita ¿Una? Contá Dos horas, ¿no? Dos horas y media Divino, no Muy necesario No, las necesitábamos O sea, llegamos Y no hablamos Bueno, muy necesario Muy Estábamos en la cama Cada una la suya Y fue tipo No, 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 no hablamos Yo me quedo dormida Viola se quedó dormida Sí Yo no me quería dormir A mí me pasa eso Viola te dice ¿Vos te vas a dormir? No dormimos A mí me pesa dormirme de día No me gusta Pero era muy necesario Hoy a la noche Así que dos horitas Y ahora recargamos pilas Y ya estamos para arrancar Nos vamos a ir Para las montanas Y son las 7 de la tarde Entonces es un grano Estoy por morirme Estoy por morirme Esa de la emoción Vamos ¿Cuántas cuadras? Cinco, nada Estamos fascinadas Estamos fascinadas Aquí a la moría Hay mucha gente ¿Claro que ritean? Chetísimas Miren Miren qué pinta Creo que te pediste mejor Qué rico Podemos ir a ver la iluminada ahora A la Fontana de Trevi Ya comimos Está muy bueno ¿Vos no querés pagar ni un euro más? ¿Y? Más rica que la de tu casa Quiero un poco Buen día ¿Son las qué horas estamos saliendo? 11 y algo Nos vamos para plaza España Y de ahí a plaza Neura Y ahí vemos el panteón también Y de ahí tenemos turno en el coliseo Turno Cita en el coliseo a las 4 y cuarto Qué lindo Nos vamos que arranque el segundo día Nos cruzamos con una feria en la calle Todo 10 euros Cartelitas Venimos a la plaza España Venimos a la plaza España No te metí en la fuente, te juro Me metería yo también, pero no da Acá están todas las marcas de lujo Tenemos Prada Argentina Hola La puta madre Hay gente muy charlatana ¿Dónde está Loli? Qué lindo salud con una bolsa, ¿no? Así como si nada Seguimos Pero bueno, somos felices y tenemos salud, ¿no? Con una fruta de un euro Que ni siquiera, fruta dura Me dieron Hasta acá llegamos No más, no menos Seguimos caminando Estamos caminando Loli Estamos yendo a La plaza La Bona ¿Cómo vamos? Divino Es muy, muy lindo La verdad Entramos a Guayesel Nos compramos 5 millones Y una No sé ni si hay lapicera Gomita de P No No, 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 no Hay un bolso de playa enorme Con las iniciales de Guayesel Divino Ni preguntamos precios No, no Yo le valorificamos no en la web Porque no da preguntarle How much? Ah No, no Así que seguimos Esta es la Plaza Anabona Pero bueno, están arreglando todo Almuerzo de hoy Yo me pegué una ensayita Y Lou Me ganó una pizza Tiene una pizza No, no era todo esto Pero sí Dos y cuarto Seguimos a las pibas Almorzamos Como vieron Ahora nos vamos a ir a ver El Panteón Que queda acá cerca Y medio que en una horita Ya nos tenemos que ir para Para el coliseo Que quedan me ahora caminando Porque tenemos turno O sea, sacamos a las Cuatro y cuarto Así que vamos a entrar Yo ya vine acá con mi familia Pero tenía diez Me acuerdo que me encantó Y fui al coliseo y todo Pero bueno, valía la pena entrar así Lolita me lo ve Llegamos al Panteón Pero bueno, hay unas cosas que están en construcción ¿Qué opinás del Panteón? Muy divino Pero por qué no Es mortal Pero bueno, te voy de acá Pero después acá no hay una foto Es mortal A ver si es gratis para entrar Ves que mirá, la fuente es mortal, Lola Cambia todo, mirá Solo... Sate agua ahí, yo lo veo No 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 Todo lo que nos ofrecen Entramos a locales es tipo No, no, too much Too much Expensive, expensive Y nos dicen Menos, menos Y nos vamos a jugar Y no nos vamos a buscar ¡Llegamos! Subimos No ¿Y qué tal? Divino Alucinante Histórico Esto es un momento Histórico Histórico Es... Sí, este es el lado de... Claro Estamos vestidos Esto es lo que nadie te muestra Yo Pero arriba es el mejor piso Son como altos No lo sé No lo sé No, chicos, no estamos bien Está tan graso No se puede Bueno Ahora sí Ay, ella biotea Son las ocho y media Estamos yendo al súper Loli se dormía una siesta Yo no, estamos a gestionar cama con aire Divino Estamos yendo al chino Si no estamos con aire Entonces estamos colocando de calor Pero hay un poco A lo mejor de afuera hay Nada Por favor, nada Estamos yendo a comprar algo en chino Para... Para comer Porque no todo el tiempo se puede comer afuera No nos da la vida Mejor dicho, a la plata La vida sí A la vida, sí Buen día Son las once y veinte Miren lo que se compró ayer Lalau Otra día a dieta Este es mi luz de hoy Ay, qué ruido que hace el baño Sí Lo prendí aquí Es como muy alto Bueno, así nos vamos Hoy tenemos vaticano Estamos llegando Al colise Digo no Al vaticano, chicos A la vatican city Miren qué lindo Acá hay esto que no sé qué es Vamos a averiguar qué onda la fila Pues se ve mucha gente A ver qué tal Miren qué increíble A mí me pusieron esta pollera A mí me pusieron esta pollera Te muestro qué tal Yo nunca vine acá creo Ay, te chiva igual con las vikings ¿Qué te digo? Miren qué ricos los estanes de fruta Miren qué ricos los estanes de fruta Empezamos a ver qué ricos los estres Que es muy bonita Vamos a ver Estás vincente ¿Qué tarea? Miren qué ricos los estés Vincente 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 Divina pero cara, 15 15 y regateamos al día 25 Más no bajan Me compré estos coseritos Divino Y seguimos caminando chicos, divino todo Descubrimiento A ver, estamos en Roma, a que costo el que cada uno le ponga Dijimos vamos a buscar un restaurant barato Hicimos nada, media cuara y mira lo que hice este chetor Corrida de esto Mira loco la vista acá Carísima amor Son las 7 y 20 de la tarde Pero no tenemos nada para hacer Y bueno no queremos gastar en boludeces ni comer nada feo Que mejor que unas pastas no? Miren lo que es esto, es una empaquetería Cada uno le toca Cada uno tiene lo que se merece Según mi jefe no? Miren que pinta por favor Nos pedimos lo mismo pero con cita pasta Ay no que rico no? Buen día Son las 12 Tuvimos que dejar el hotel a las 11 Cambié plata y estamos camino a Sara A ver que tal Decís que va a tener distinto? No se, no quiero ver nada lindo porque no nos entra nada Ya hicimos la balita, estamos justas del lugar De peso, de todo Pero bueno, yo si veo algo lindo me lo compro Y veo como me lo pongo Hemos llegado Saldi, sigue de sale Saldi, sigue de sale ¿Toda la tea que te gusta? ¿Toda la tea que te gusta? ¿Toda la tea? ¿Toda la tea? ¿Toda la tea? ¿Toda la tea? Bueno estamos haciendo tiempo chicos Volvimos a salvar los caramelos ¿Toda la tea? y se compró una pizza que tenía menos pinta con juguito adentro con juguito a Loli me encantan las gomitas bueno chicos estamos caminando, tenemos como 3 horas me voy a comprar estos dentes compra hecha me re gustaron y yo así y yo así más finitos, chiquititos hay que lindos son como más chiquitos listo, le voy a sacar esto, nos vamos bueno estamos callejeando por esta calle que tiene todas las marcas y nada básicamente seguimos haciendo tiempo vamos ¿cuánto tiempo pasó? una hora todavía falta nos queda una hora y pico hay que ir cambiando, hay que irnos a cerca pero igual no sabemos qué vas a hacer y es feo no poder meterte a cada 2 minutos a tomarte una coca estamos lo que hace si Loli tiene todo puesto pero la valijita en las low cost no puede pesar más de 10 así que estamos tenemos 45 minutos este va directo al aeropuerto no pregunten cuánto pesa cada uno de nuestros bolsos un huevo yo tengo que meter la cartera adentro todavía tengo 3 carteras metidas adentro 2 pares de sandalias todo un neceser que pesa más de la mitad de la valija y bueno un huevo pero estamos no 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 Gracias por ver el video.